La característica esencial son los atracones y los métodos compensatorios. Los métodos compensatorios son los laxantes, los diuréticos y las pastillas para adelgazar. Yo creo que aquí muchas han de conocer las pastillas para enflacar. Ahí, bueno, una multitud. Y, ¿sí? Generalmente estas chicas se autoprovocan el vómito. Entonces, muchos de los que te das cuenta es que comen e inmediatamente van al baño. Sí, porque obviamente si te tardas, empieza a higierir el tubo digestivo, entonces ya no es tan difícil devolver el alimento. Las chicas estas van, comen, inmediatamente van al baño y se provocan el vómito. Y tienen los ojos rojos, mucosas orales secas, de todo lo que vomitaron. Usan muchos laxantes, creen que usando laxantes y yendo mucho a evacuar, pues van a enflacar. Pero pues no, porque al pasar la comida por el tracto digestivo, se va absorbiendo lo que se tiene que absorber. Usan diuréticos para desechar líquidos y creen que también por eso van a bajar de peso. Y no, pues comas agua y lo vuelves a compensar. Y fármacos para adelgazar, que hay muchísimos. Y que si no, o sea, alguien a lo mejor con sobrepeso los puede usar. Pero siempre bajo control médico, ¿sí? Para que no se te vaya más porque también son muy malos y pueden llegar a causar patologías muy fuertes. Tenemos una prevalencia en estas mujeres del 2 al 3 por ciento y es 10 veces menor en el hombre. Por eso les decía, de un hombre, de 10 mujeres, un hombre. Y la edad de comienzo es entre los 16 y 20 años. También decía, como les dije, que los primeros episodios los tienen a los 17 años. Y el perfil de estas chicas es baja autoestima, bajo control de los impulsos, baja tolerancia a la frustración, autoimagen negativa y dañada, elevado egocentrismo y tendencia al perfeccionismo. Estas chicas son atracones, o sea, comen mucho, comen mucho, mucho, mucho y lo van y lo vomitan. Y creen que así no van a engasar. Entonces dicen, una papita, dos papitas y no, se echan toda la bolsa. Pero después van y la vomitan. O sea, no es de que comes poquito y satisfecho y ya no. Entonces también tienen excesiva preocupación por la comida, trastornos en el control del impulso, gran dificultad para evitar los atracones. Y consumen grandes cantidades de comida en un corto periodo, o sea, en un tiempo corto. O sea, no sé, se pueden comer un pastel en 10 minutos. O comerse, no sé, un bowl de pasta en 5 minutos. O sea, es muy rápido, entonces van, lo vomitan. Les llega el sentimiento de culpabilidad de que engordamos y lo vomitan. ¿Sí? Y sus complicaciones son reflujo. Reflujo es, a todos yo creo que alguna vez nos ahoga gastritis y comemos mucho chile. Reflujo es cuando sientes que se te regresa el alimento. Pero ahí porque ellas, este, está el píloro, que es una, como una valvulita que es del esófago al estómago. Entonces de tanto devolver va perdiendo su tono, entonces ya se les empieza a regresar sola la comida. Por los ácidos, o sea, del esfuerzo muchas veces que pueden hacer presentan rotura de esófago y varices esofágicas. Sí que esas se pueden tronar y pueden tener un sangrado de tubo digestivo alto y daño a los dientes por los ácidos gástricos. Empiezan a perder el esmalte de los dientes y se les empiezan a pudrir. Eso no les va a pasar con 5 o con 10 vómitos, ¿verdad? Realmente las que son bulímicas sí llegan a tener estos trastornos. Entonces dentro de la sexualidad, si se fijaron, son muy distintos, aunque son muy parecidos, los perfiles son distintos. O sea, la anorexica es retraída, o sea, es más tímida, tiene más miedo a salir que la bulímica. La bulímica no, o sea, la bulímica es un cascabel. O sea, ella anda de fiesta en fiesta y, o sea, tiene un perfil psicológico muy diferente, o sea, en cuanto a su forma de ser y de actuar, que la anorexica, la anorexica, pues no, generalmente está escondida. Si la quieren leer, es la definición de la OMS en la sexualidad, ¿sí? Entonces, se me hizo mucho, pero realmente es como, como está, porque en la sexualidad nos altera todo, desde cómo creciste, cómo son tus papás, este, cómo viviste la relación de tus papás de cuando niño, o sea, tu entorno, tu medio ambiente, desde los amigos, la escuela, la religión, todo, todo te va a afectar en tu sexualidad. ¿Sí? Entonces, esto agregado, si todo esto no tiene una influencia sobre nosotros, y a eso, como con estas personas, tiene una inestabilidad emocional, pues la va a hacer tronar. ¿Sí? Entonces, nada más la sexualidad es algo inherente a nosotros, la sexualidad es algo que nosotros tenemos. O sea, que cada quien lo vive de distinta forma, o lo expresa de distinta forma. Y esto ya es de cada persona. Mientras tu conducta, o como tú lo expreses, no le haga daño a nadie, no pasa nada. Lo malo es cuando ya le hace daño a alguien más. ¿Sí? Esto, bueno, esto me gustó mucho. Dice que para tener sexo y un sentimiento de identidad sexual, primero hay que tener un cuerpo y una existencia individual. Sin esto, la sexualidad corre el riesgo de verse utilizada solamente para reparar fallas en el sentimiento de identidad. Entonces, aquí es lo que tenemos que, estas chicas compensan mucho. Por ejemplo, la bulímica compensa su trastorno o su inestabilidad mental, pues, saliendo con muchos hombres. Entonces, ella cree que saliendo con muchos hombres y que con todos esos hombres va a llenar ese vacío. O sea, ese vacío que ella siente de no verse bonita, de no verse delgada, de no llenar el estereotipo, cree que si todos esos 20 hombres le hacen caso, va a ser aceptada, va a ser querida y va a ser deseada. Porque es lo principal que buscan, tanto la anoréxica como la bulímica, es el deseo de aceptación, de ser querida y de ser deseada. Entonces, pues, realmente el ir de cama en cama o de ir de hombre en hombre no te hace ser deseada, al contrario. Pues, al último, nadie te va a, o sea, no que nadie te vaya a querer, porque vas a encontrar a alguien que te va a querer, pero sí vas a batallar un poquito más, porque entonces esos 20 van a decir, no, esa, bueno, ya la pasaron todos. Entonces, no se trata de eso, nada más se busca de, se trata de buscar tu identidad, para eso hay que, hay que buscarla. Generalmente, ellas tienen una disfunción sexual, sí, esta es la fase de la respuesta sexual humana, que es donde se identifica dónde está la disfunción sexual. En estas chicas, la disfunción sexual está en el estímulo sexual efectivo. Para tener una relación sexual, nosotros tenemos que tener un estímulo. El hombre es más físico, o sea, el hombre de, no sé, a una chica guapa, y en 20 segundos ya está excitado. En 20 segundos ya tiene una erección, sí, y la mujer no. La mujer es más intelectual, o sea, la mujer necesita que te hablen más bonito, sentirte querida, sentirte amada, porque generalmente eso es lo que buscas en una relación sexual. Una relación, el hombre te puede decir, ay, te amo, mi reina, y luego, pero es que tú me dijiste, ay, mija, pues estaba, pues es, es la clásica explicación, pues sí, pero fíjate dónde estábamos. Entonces, generalmente la mujer actúa más así, con palabras o con intelecto. Si es cuando admiras tanto a alguien que te enamoras a lo mejor de esa persona, ¿sí? Entonces, la falla en estas chicas es ahí, en el estímulo sexual efectivo. ¿Pero por qué? Porque para ellas mismas, si no están a gusto, no se van a excitar. O sea, va a estar pensando en que si me ve esto, si me ve el otro, o sea, si no le gusto y si me ve gorda. Entonces, se va a tensar, se va a frustrar, y pues a lo mejor sí va a llegar a tener sexo, pero no lo va a disfrutar. Entonces, pues, ¿qué caso tiene tener relaciones sexuales si no las vas a disfrutar? ¿Sí? Pues como les decía, estos chicos, los estrógenos, son importantísimos en nosotros las mujeres. Siempre digo que la mujer somos un estrógeno caminando. O sea, estamos hechos a base de estrógenos, ¿sí? Esa es la fórmula del estrógeno, que es muy diferente, es el estradiol. Bueno, tenemos que los estrógenos presentan su mayor concentración en los primeros siete días del ciclo, y estos están muy relacionados con la actividad sexual por medio del cerebro y su función endocrina y neurotransmisora. Sí, ahorita lo que les decía de las anorexicas es, como no tienen grasita, para empezar se pierde el estímulo hipotálamo hipófisis ovario, y el ovario deja de producir estrógenos, sufre una regresión. Entonces, no hay estrógenos. No hay grasa, no hay estrógenos. Entonces, empiezan con mucosas orales resecas, pelo seco, piel seca. Entonces, empiezan con mucha sintomatología, que es por pérdida de estrógenos. Los estrógenos son muy importantes en los caracteres sexuales secundarios. O sea, que cuando se está desarrollando la mujercita, que te empieza a salir la bubi, y las que son de caderas anchas, que te empiezan a crecer las caderas, o sea, la distribución de grasa. O sea, los estrógenos intervienen mucho en la distribución de la grasa corporal. O sea, son los que te van a dar el que eres niño o eres niña. Y una disminución de los estrógenos va a afectar el comportamiento emocional, cambios de humor, irritabilidad y depresión, que esto también tiene que ver mucho con la anorexia. O sea, si esta chica no tiene estrógenos, pues va a estar irritable, va a estar ansiosa, va a estar deprimida, va a estar nerviosa. Es lo que nos pasa a las mujeres cuando se llega al periodo del climaterio. No empezamos a producir estrógenos, pero los tomamos. O sea, al tomar lo compensas y ya la mujer se siente bien. Entonces han oído hablar de la menopausia, que es más conocida, pero es climaterio. Si ves cuando la mujer empieza con una decreción de estrógenos. Pero pues imagínate que esto le pase a una chica de 20 años, pues no, qué terror. Y tienen un papel muy importante en la formación de colágeno, como les decía ahorita, la piel, las mucosas, el cabello. O sea, cuando tú ves a una chica sana, realmente sana, tiene nunca, es más, váyanse a las niñas, un pelo precioso, una piel súper bonita. O sea, realmente una chica sana, qué importa que pese 70, 80 kilos. Si es sana, va a tener pelo bonito, va a tener piel bonita. O sea, va a estar bien. Sí, a lo mejor, pues no para los que quieran que pese 50, ¿verdad? Bueno, pero pues, eso ya va de cada quien. Entonces, aquí es lo que les decía. Es decir, yo siento vergüenza o asco en mi propio cuerpo, pues no va a haber sexualidad. Y eso tiene mucho que ver con la aparición de la anorexia. Y en un estudio, Smith encontró que las actitudes sexuales menos positivas son las de la anorexia. Que en todos los otros demás grupos, tienen timidez, negación y actitudes negativas hacia la sexualidad. Y lo que les decía ahorita, la bulimia está asociada con principios de comportamiento sexual avanzado entre los adolescentes. O sea, tienen relaciones prematuras y sin control. O sea, empiezan con su vida sexual muy jóvenes, sí, y tienen promiscuidad. Entonces, como ahí les decía, sin controles, enfermedades, embarazos no deseados y muchas cosas que te pueden llegar a arruinar o a truncar tu vida. Y más, pues, en las complicaciones médicas también. Y en la sexualidad promiscuida, la bulimia, muchas veces se da cuenta también del esfuerzo infructuoso de desmentir la indefensión. Para mí fue muy difícil entender esto. Tuve que recorrer a mis amigos psicólogos, ¿sí? Pero es lo que les decía, o sea, estás escondiendo, o sea, lo que no aceptas o tratas de reforzar lo que tú no te aceptas que eres. Entonces, si yo bulimica no me acepto, al tener una promiscuidad creo que voy a ser aceptada al tener sexo con muchos hombres. Entonces, ahí es donde se escudan y donde creen que son aceptadas. Y decía que muchas veces el alimento lo transpolan o lo asocian con el semen y la boca con la vagina. Entonces, que me lleno la boca, pero también me lleno, o sea, mi cuerpo sé de tener relaciones con hombres. Y solamente ahí se llena ese vacío que sienten por dentro de no sentirse aceptadas ellas y su cuerpo. Y, pues, de todos, ¿cómo cuidamos nosotros nuestro cuerpo? O sea, todo está bien mientras nos cuidamos por salud. Pero ya cuando rebasas un límite que ya no es sano, entonces ahí sí ya te puede llegar a perjudicar en tu salud y en tu cuerpo. Entonces, ya es de cada quien como nos cuidamos. Pero sí, un consejo que les doy, no se dejen llevar por el estereotipo. A última hora es todo superficial, es como los amigos, te vas dando cuenta quién es tu amigo y quién no. O sea, ve desechándolo superficial. Y mientras tú seas feliz, todo lo demás va a estar bien, aunque peses 70, 80 o 120 kilos. También hay gorditas muy bonitas. Y yo lo veo, por ejemplo, en instituciones o en un medio socioeconómico bajo, ves llegar a las gorditas así, muy gorditas. Y llevan al novio o al marido y las quieren tanto que tú dices, ¡ay, yo quiero que me quieran así! O sea, y le vale que la mujer esté gordita o no esté guapa, o no traiga coche del año, o no tenga dinero. Y eso, la verdad, a veces el convivir con esa gente, te das cuenta de que todo lo demás es superficial y no importa. Entonces, un cuerpo bonito, qué padre cuando de genética tienes un cuerpo delgado y bonito. Y no cuando tengas que estar restringiendo todo tu... O sea, no te puedes comer una pasta o una hamburguesa todos los días. O sea, cuidarte por salud, pero no llegar a estos extremos.